Como, entre gritos y abucheos, llega el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al Palacio de la Generalitat. Le recibe el presidente catalán, Pera Aragonés. Como les contábamos antes en directo, hay dos protestas de signo distinto ahora mismo allí, en la Plaza Sant Jaume de Barcelona, que llevaban un buen rato esperando la llegada de la comitiva, procedente del lugar donde han inaugurado esta mañana ese supercomputador, el Mare Nostrum 5.